La mala noticia a estas horas es que las bolsas europeas han aumentado claramente los descensos, se han mantenido prácticamente planas a lo largo de la mañana, pero en estos momentos caen alrededor de un 0,6%, un 0,8%, al mismo tiempo que los futuros estadounidenses se dejan un 0,6% y es que sigue habiendo muchos frentes abiertos. Por un lado está el asunto italiano, los analistas dicen que los mercados van a seguir muy nerviosos hasta que se clarifique la situación entre Italia y la Unión Europea. El próximo 15 de octubre será cuando oficialmente Italia presentará sus presupuestos a Bruselas y todo parece indicar que Europa va a rechazar estos planes económicos italianos. Hoy ha hablado el ministro de Finanzas italiano y ha dicho que la brecha económica entre la Unión Europea e Italia es inaceptable. Giovanni Tria se ha mostrado desde el principio reacio a esos objetivos de déficit retadores que han fijado los viceprimer ministros del gobierno italiano muy radicales. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Italia, pero los mercados continúan muy tensionados por este asunto. También está ese otro tema, el de la rentabilidad de los bonos, especialmente en Estados Unidos, que continúa disparada. Dicen las crónicas que las caídas que traen a estas horas los futuros estadounidenses tienen mucho que ver con este asunto porque, según explican los analistas, cuanto más suben esa rentabilidad en los bonos, menos interés tienen los inversores en la renta variable. Con estos asuntos sobre la mesa y también con un aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos, las bolsas están a estas horas cayendo. Si tenemos que hablar de valores concretos vamos a dos muy puntuales y dentro del mercado español. Tenemos que hablar de Solaria y Audax que están cayendo a estas horas un 20% en el caso de Solaria, un 13% en el caso de Audax después de registrar importantes descensos en la jornada pasada. Y es que las últimas medidas relacionadas con la electricidad que podrían abaratar el mercado mayorista de la electricidad en España no beneficiarían a ambas compañías. Sin embargo, los analistas relativizan el impacto de una medida que en todo caso todavía deberá materializarse. Esto es lo más destacado a estas horas, como les decimos, caídas que van en aumento en las bolsas a ambos lados del Atlántico.